estamos nuevamente con una cátedra avanzada esta vez vamos a jugar a que héroe toca a que héroe toca a ver en mí teníamos que ir en bonger en berg shadowfim pero bueno ahora toca 6 a ver un héroe fuerte de un saizé estoy haciendo con héroes que los veo muy fuerte en este meta vamos a ver qué hice recientemente por acá hicimos buscar beastmaster no no hice de ursa ok vamos a hacer una de ursa ya vamos a hacer de ursa vamos a hacer de ursa está fuerte el héroe está fuerte pero contra esos dos maguitos contra el wicho está bien contra la de willow no me gusta mucho de slark ya hicimos no pero lo hicimos en una cátedra básica nos tocó dos carnes en esa cátedra básica fue la cagada la cagada ok vamos vamos tomamos con el ursa ya vamos con el ursa vamos con el ursa uy piqueó un axe y piqueó un lifestealer ya 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 a ver el ursa es fuerte contra el axe en línea sí pero si el ursa si el 4 perdón si el 4 enemigo es fuerte contra el ursa ahí se complica la cosa dar willow es fuerte contra el ursa es fuerte contra el ursa y con el axe podrían llegar a matarme pero yo tengo un lion tengo un lion así que mi línea va a estar parada sólo tengo que linear bien ganar experiencia y eventualmente creo que vamos a terminar ganando el lifestealer bueno contra el ursa no el usa le parte la cara al lifestealer pero si el lifestealer se arma rápido te saca la barda en un buen timing obviamente no lo vas a poder matar tan fácil no en late si lo destrozas en late si lo destrozas al lifestealer ya bien estamos estamos bien con los piques o sea o no estamos tan contreados no estamos encontrados necromit ya eso sí es innovar en el meta necromit no es que sea un fuerte fuerte del meta last pic negro no me parece tan bueno el aspecto creo que el wish doctor la dar willow se lo pueden solear fácilmente especialmente en la dar willow le parte la cara a pesar de que use su segunda es más la dar willow igual le va a seguir giteando con sus con sus vainitas porque es mágico de visitas son magia pero bueno o no que yo recuerdo así ya pero bueno vamos a salir con los ítems clásicos ya 6 tangos 2 iron branch y la queen in play ok son los ítems básicos con los cuales vamos a salir para esta ley ya estoy dejando el mini mapa libre por favor si hay algún pantallero aquí no lo hagas papi porque igual voy a terminar tapando el mapa así que mejor juega tranquilo sin pantallar hermano ya bien lo que vamos a hacer primero es obtener información del team enemigo lo que quiere hacer hacer acá el push es interesante que yo te voy a tratar de liberar con un arbolito aquí aquí puede ser que te libera puede ser que te libera no no puedo podríamos intentar el hook con el push pero no viene nadie que ganen ellos la runa en bot yo simplemente voy a ir acá o podría haber robado esta puna podía podría 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 pero creo que no a mira no no van a ganar una ellos oh shit hay miren miren 4 4 adiós ya con esto me doy cuenta que mi lion en mi lion es bajito mano estoy en una cátedra avanzada ojo es una medalla de diván brother ah ya rarita la gente rarita la gente que me toca oh hice mucho body block no dios oh dios estos tíos son tryhard y no mi 5 ni siquiera es el lion es un push ay ay oh wow bueno 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 me gusta me gusta la agresividad que tiene este muchacho así si papi quédate en mi lane voy a comprar orbenon de primer item chicos orbenon contra el axe es muy bueno si que carajos has hecho ya está bien lo está intentando me gusta me gusta lo está intentando el muchacho ah no voy a poder culiar pero el problema es de que mi linea se va a complicar mi linea se va a complicar un montón sumaré ya la dark willow tiene guard ahí creo para matar los curriers ok ok tengo Lord Venom ya tengo Lord Venom tengo Lord Venom vamos a darle a la primera en nivel 2 axe ya tiene tercera así que cuidado nivel 3 es cuando podríamos matar ese axe lo acaban de matar el gordito el currier lo mandamos por aquí ya está spameando ahí sus poderes el axe normal se quiere poner espeso what the fuck ahí puede ser que lo juquee vamos a ver vamos a ver me voy a dejar mira 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 no sé si la dark willow todavía sigue esperando mi currier no puedo hacer mucho ahí papi hay creeps en torre no puedo no puedo ayudarle hay creeps en torre yo no puedo perderme tantos creeps mantenemos la linea que no llegue hacia la torre uso la primera para asegurar los dos dash hits ok está muriendo el push pero no hay razón para renegar ahorita los está fideando si pero a la vez me está dejando free ya me está dejando free no me puedo quejar me está dejando free prefiero mil veces a que el brother intente hacer algo y se muera a que se quede parado mirándome la dark willow tiene buena velocidad de ataque siguiente item va a ser una bota ya oh dios voy a pulear voy a pulear la siguiente ¿dónde está el axe? vamos a pulear vamos a pulear se adelanta un poco ves que yo estoy cerca y los ponemos plink perfecto ya salió el pull ya salió el pull perfecto salió el pull ok he puleado para que la línea se puche y así yo farmeé en torre sinceramente siento que el push ya cumplió su propósito en esta línea me hizo farmear el early y eso es lo que yo quería la verdad ahora ya podría lidiar solo contra estos dos incluso dark willow está en mid el axe está solo lo mato lo mato es sexy tiene ya bota joder ha puleado no que raro mis creeps los creeps han demorado mucho en llegar ya soprimeren necesariamente vamos a comprar treats no faceboots porque en este dato vamos a busquear en este dato vamos a busquear chicos o sea vamos a tener que ir bosque línea y las treats son el item que te hace farmear más rápido en bosque que unos faceboots no voy a jugar agresivo no voy a jugar a matar al axe porque el axe ya tiene los niveles suficientes voy a tapar este campo porque el axe se lo va a farmear si no lo tapo el farmea mucho más rápido el bosque que yo así que tapo necesito ese poquito de mana para usar mi primera te sirve esa primera para salvarte en ocasiones ok ya tengo las treats primer item treats en este dato al menos para farmear más rápido en bosque y luego viene la battle fury ya voy a aprovechar acá a los campos pequeños el axe si está en top va a pushear línea ok se muere se muere ya me ha metido la primera no puedo seguirlo la primera me hace muy lento así que no puedo seguirlo cuidado cuidado cambias las treats a fuerza siempre que quieren intentarte matar cambias las treats a fuerza voy a comprarme el siguiente war voy a comprarme el siguiente war está peligroso ahí arriba va a pushear la link ya voy a tener ulti si me quieren livear tengo el ulti para salvarme ok jalo el agro de los creeps para poder farmear en torre en un rato saco el ulti la dark willow está en mid la dark willow está en mid chicos power is in fuerza power is in fuerza utiliza el ulti utiliza el ulti no puedo mechármelo no puedo mechármelo no puedo mechármelo si tengo menos de 250 de vida me parte con el ulti brother ya siempre lo que les digo power treats en fuerza chicos ok como me está presionando mucho el axe no puedo irme no puedo farmear ahí lo que voy a hacer es tepear cuando te presiona mucho en la 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 safe lo que haces es tepear compro el anillo y voy a farmear ahora bosque ya voy a abandonar mi línea no no he tenido support así que esto es normal creo que podríamos haberle ganado la línea en top si es que hubiera tenido a lion en top pero ha sido un lion 4 bien buen item de bosque que cayó concha sumar este item me va a parar este item me va a parar battle fury de primer item ya jalamos el agro de los creeps jalamos el agro necesitamos jalar si o si el agro vamos pegando y de esta manera es como farmeas los ancients cuando estás bajo de vida si es posible hacemos stacks utilizo el ulti para que los dragones no me bajen mucha vida quiero farmear rápido ahorita los dos items son buenos pero prefiero este prefiero este item mucho mejor para los héroes de agilidad este item de aquí mucho mejor te da agilidad 7 y aparte el life steal el axe ya está rotando voy a comprar teleport voy a tener que tepear en un rato arriba hay fan hay bastante fan arriba compro mi teleport voy hacia el courier quiero tepear arriba ahorita hay mucho farme en top el axe no sé por qué está rotando normalmente el axe debería seguir aprovechando su ventaja estar farmeando en bosque conseguir una daga o algún otro item que le ayude a tener más impacto lo que está haciendo el axe ahorita es perder mucho tiempo e incluso se compró itens de early como gota no le sirve para nada monty hunter abajo mira lo que tiene anillo y point booster más o menos life stealer tiene maidas interesante interesante el maidas creo que me están pantallando no tengo visión o una de dos o lion tiene todos los wars o me están pantallando creo que sí ya me están comenzando a pantallar chicos voy a tapar el minimapa vale voy a tapar el minimapa voy a tapar el minimapa es que no tengo wars y no creo que el otro equipo sea tan gozo para desguardear todo estoy en una medalla de divino por qué por qué por qué poseas por qué poseas dale dale go go estoy yendo hacia mi teleport para farmear en top porque en top hay mucho far ok ahora comenzamos a maxear la segunda ahora comenzamos a maxear la segunda lo están fideando al axe y creo que es por la visión no tenemos buena visión mira acá puedo llegar puedo llegar puedo llegar puedo llegar puedo llegar ok el push acaba de fukear al tinker voy a ir al wish doctor habrá tepeado supongo ok está tepeando está tepeando bueno no tengo algún stun yo para cancelar no tengo algún stun yo para cancelar farmeo rápido lo de mí para poder ir a los ancients arriba hay una ruina de haze va a coger la ruina de haze compro el teleport nuevamente esa rotación que hice fue porque vi kills free el wish doctor estaba mal parado y el axe también normalmente yo no estaría rotando para hacer algún tipo de kill o yo siendo el que ganqué simplemente voy donde haya kills freeze donde haya kills seguros ya el teleport siempre tenlo habilitado para cualquier situación aquí no me conviene ir life steeder se puede ir con el rage va a ser mucha pérdida de tiempo mejor voy a seguir farmeando no importa si te jarseas que te meta el láser usas el ulti para farmear rápido ignore el daño que te está haciendo el tinker ok ahí tensen bosque ahí tensen bosque ignoremos totalmente el daño del tinker no nos importa vamos acá utilizamos la segunda para farmear más rápido luego de esto línea línea y luego triángulo siempre los ancients con ursa valen más que los campos pequeños ok volvemos al triángulo bajamos esto esto de acá lo voy a vender eventualmente estas cositas las iron branches los voy a vender cuando me falte poco para la battle fury miren el tiempo 11.44 11.45 en un rato van a salir nuevos ancients así que puedo pushar rápido y a ver si llego aquí al stack no no voy a llegar al stack no voy a llegar uy runa de DD para farmear más rápido para farmear más rápido vamos voy me voy me voy me ahora voy me me ahora envío el courier aquí ya me falta poco para la battle fury chicos creo que puede salir su roshan voy a intentarlo voy a intentarlo tengo DD Y tengo este ítem de Lifesteal Por ende si puedo hacer este Roshan Y están todos abajo Si la hago, si la hago, si la hago Por el DD Y por el ítem de Lifesteal Incluso sin el ítem de Lifesteal la hago Porque tengo el ulti acá Si, si sale este Roshan Todos estaban abajo, si sale este Roshan Perfecto, salió ese Roshan Salió ese Roshan Únicamente porque veo a todos estos healers Que están abajo Están presionando abajo Por ende me dejan libre camino para el Roshan El Ursa, por eso me gusta el Ursa Porque es un era que puede llevarse fácil al Roshan En un descuido Te llevas el Roshan rapidito Sin tener muchos ítems Perfecto Ahora voy a comprar Winlands Mi siguiente ítem va a ser una Winlands Quiero más velocidad y movimiento en este Dota Soy muy lento Y si tengo una Winlands Voy a llegar más rápido de campo en campo Y eso va a hacer que parmee mucho más rápido ¿Ya? Voy a vender esta ramita Voy a ir a la parte de bot Ok, no hay Crips Bueno, pushemos abajo un rato Farmeamos y pushamos ¿Qué tiene el Necro? Va a ir Blamey Probablemente el Axe ya tenga Daga Sí, está tepeando Ya, no Malo, 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 malo Malo, malo, malo Malo, 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 corre Corre, 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 corre No va a morir No va a morir él No va a morir Tranquilo, tranquilo No va a morir Tiene push Acá, acá Al Axe Al Witch, al Witch Ulti, ulti, ulti Perfecto Tengo Immortal Tengo Immortal Uy, lo chopó, lo chopó Está muerto ese Tinker Perfecto Easy kills Ganamos oro Ganamos mucho oro por el track Yo tengo Immortal Así que no iba a jugar ni a balas No iba a jugar ni a balas Lo único que estaba haciendo Era posicionarme bien Una cosa siempre es posicionarse y baquear Y otra cosa es regalarse como tonto ¿No? Yo ahí lo que hice fue posicionarme Por eso es que estaba baqueando, chicos Siguiente ítem va a ser una Daga Para poder gankear Y hacer muchos kills Pickups en este caso Podemos matar al Tinker Si está mal parado Podemos matar al Witch Doctor Al Adar Willow todavía no Porque necesitamos una Basher Al Axe también lo podemos matar O hasta Life Stealer Life Stealer también muere Muere muy fácil Nivel 10 Le di el talento de De regeneración de mana, gente Porque como estoy spameando constantemente Mi segunda Voy a necesitar la RG de mana ¿Ya? Fíjense como estoy farmeando el bosque No hiteo solo un creep Sino hiteo a varios Porque con el Splash Ya se van a morir los otros Entonces trato de ganar Tiempo Hiteando menos Inneutrales No sé si se dan cuenta Cuando hago eso Me llevo mucho más rápido Los scripts inneutrales Por el Splash En vez de hitear solo a uno ¿Ya? Mira, acá por ejemplo Tengo la Daga Puedo divear Puedo divear fácilmente Muerte Ese es el propósito de la Daga Cuando tú tienes Daga Tienes que ir buscando kills Este también ya está muerto Ya está muerto Tengo Daga Tengo Daga Tengo Daga Easy kill Este también está muerto Easy kill Tinker TP en mano No me van a matar Tengo Inmortal Tengo Inmortal Tengo Inmortal ¡Ay! No me mató No me mató No Tiene War Maldita sea Tiene War Tiene War Tiene War Ok Perdimos el Inmortal No pasa nada Se fue el Inmortal Ahora Es cuando ya juego Un poquito más tranquilo Ya dejo de ser más agresivo ¿Por qué? Porque ya no tengo el Inmortal Ahora es cuando ya dejo De ser más agresivo Y siguiente ítem Va a ser una Sanjen Yasha ¿Por qué razón Sanjen Yasha? Por el Call del Axe Si el Axe te calea Y tú tienes Sanjen Yasha Dura menos el Call ¿No? Por ende nos va a servir Mucho la Sanjen Yasha En este Dota No Basher Todavía no la Basher No es necesario Primero necesito El Status Resistance Para que no me maten Cuando el Axe me calee De igual manera O sea Sé que No voy a ser muy agresivo Como hace un rato Pero igual puedo seguir Haciendo pickups ¿Ya? Si yo veo a alguien mal parado Por ejemplo Acá hay un Courier Esto lo vi gracias al Minimapa Acá está viniendo un Courier Duto que llega Ahí está Eso lo vi gracias al Minimapa Chicos Están subiendo ¿Por qué? Porque todos estaban Hace un rato Peleando en este punto Del Triángulo Así que lo más seguro Es que estén subiendo ¿Ya? Me voy de ahí Voy al Triángulo A seguir farmeando Todavía necesito sacar Más ítems Cayó la Piedrita Esperamos A los Ancients Ya Mi equipo también está haciendo pickups Me gusta Es el Life Steeder Muere Eh Me esperas Me esperas No Espera Me esperame Tío Ay Dios Ya la cago Ya la cago Hay que ver Hay que ver Fácil va acá Fácil va acá Lo puedo matar Lo puedo matar Va a ir aquí Va a ir aquí Se muere Se muere Se muere Tal cual les dije Ursa Counter Del Life Stealer Yo me armé Más rápido Y más lo que soy El Counter Del Life Stealer Pum Lo voy a destrozar Cada rato La daga Es muy fuerte Después de Una Battle Fury Para hacer los pickups Es muy fuerte Voy Triángulo otra vez Ok Este ítem me sirve Me sirve Me sirve Por el momento lo cojo Acá termino el ítem Ya tengo las Ángeles Yasha Si sale alguien abajo Está muerto Lo matamos fácil Siguiente ítem Va a ser ahora sí La Basher Ya Siguiente ítem Va a ser Basher Me va a servir mucho La Basher Voy a presionar Veo que el Axe Está en top Es el único héroe Que me inicia Con el único héroe Que me podrían matar En este punto Voy a utilizar el Forti Voy a utilizar el Forti Ok El Tinker ya está aquí Puede ser que lo chape Este Sonso acá Casi Casi Un segundo antes más Plum Lo volaba Se moría ese Tinker Ya Mucho cuidado Puede ser que te quieran rankear Aunque no No los veo El Axe Nuevamente Si vemos No está No está No está Lo intentamos Lo intentamos Lo intentamos Tenemos que intentar Tenemos que intentar Siguiente ítem Va a ser BKB Necesito BKB Para focusear Al Tinker Ya no Basher Si saco Basher Me van a Me van a Disablear Puedo llegar Puedo llegar Esa mecha Puedo llegar Esa mecha Puedo llegar Esa mecha Llego 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 Se muere el Axe Se muere el Axe Ulti Ulti Se muere también El Tinker Ya la cagaron Acá está el Wicho Escuché el Ulti Y el Wicho Si, si, si Está acá Va a meter el Casket Pisa, 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 pisa Un hit más Ya bueno Se lo llevo Ok Buena mecha El otro equipo Exageró ya Ya habían hecho Sus kills Ya habían matado Pero la avaricia Hermano La avaricia Siempre les jode Quisieron ir por más Y terminaron muriendo Cojo los ¿Dónde murió Ese Life Steeder? No está haciendo nada Ese Life Steeder En este doble Podría ser San Gen Yasha Podría ser San Gen Yasha No lo veo tan mal A San Gen Yasha No lo veo tan mal Eh, perdón Este, Satanic No lo veo tan mal A Satanic Ya tengo mucho Status Resistance Bien difícil Que me maten Creo que puedo hacer El build Con el Shard Hay un build Que literal Eres casi inmortal Literal casi inmortal Ah, porque nunca me sale La subidita Nunca me sale Esa huevada Nivel 20 Le vamos a dar En este Dota Talento de Status Sí Talento de Status Resistance Porque voy a jugar Con el build De Con el Shard Con Octarin Voy a jugar Ellos ya ganan pelea Sin build Ya están muy armados Así que mi siguiente Item va a ser Una A ver, a ver, a ver Creo que está bien La Satanic Voy a romper Esta torre Arriba hay pelea Pero estoy rompiendo Torre Me conviene mucho más Romper la torre Que ir a esa pelea Voy, voy, voy Mi equipo está me echando Mi equipo está me echando Y no hay axe Ojo Sí llegó, sí llegó Al Wish Doctor Que es el kill O al Tinker Al Tinker Al Tinker Ya lo mataron al Tinker Tiene su segunda Tiene su segunda Si te pega se va Ok, ya se fue Creo que podría haber matado A Life Stealer Si lo seguían Creo Ok, una pelea decente Decente Ya No sé qué está haciendo Este axe Yo tengo Sanghen Yasha Él no me va a matar Él no me va a matar Yo tengo Sanghen Yasha Se acaba de regalar Siguiente item Satanic Si necesito la Satanic Ok Roshan ya está vivo ¿Qué otro item De bosque salió? No, no salió otro item Bueno de bosque Hacemos el Roshan Cogemos el Shard Usamos el Shard El Queso también Dale, mira Lo que voy a hacer ahorita Es seguir haciendo Los pickups Que hace un rato estaba Que estaba presionando Con esos pickups Porque nuevamente Ya tenemos el Immortal Y algo adicional La Satanic No estoy sacando BKB ¿Por qué? Porque no me sirve En este momento El BKB El Dota Si estuviera parejo Me serviría el BKB Pero como tengo Mucha ventaja Estoy sacando Ítems grandes Como Satanic ¿Ya? ¿Por qué? Porque este item Me va a ayudar a sobrevivir Cada vez que ellos Quieren matarme Activo la Satanic Me voy a curar todo Inclusive Ni siquiera es necesario Activar la Satanic Porque ya tengo Muchos Life Steal Sin usar la Satanic Hay un item de bosque Ulti, ulti Utilizamos ulti Para que se quite El call del Axe Dale, dale Me he hecho, me he hecho Parado, parado, parado Satanic, Satanic No te olvides Al wicho, al wicho ¿Ves? ¿Qué te dije? ¿Se dieron cuenta? El poder de la Satanic Se muere el Axe Se muere Impaid, impaid Ya, slow Muere, 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 muere Ay, chatumare No murió, no murió Estamos muy fuertes Estamos muy fuertes Tenemos el Shard Recuerden Cada vez que usamos La primera Tenemos el ulti Prácticamente ahí Gratis El siguiente item Ahora es una Octarin Para que nos cargue Más rápido Los poderes Seguimos farmeando Lo malo De jugar contra un Tinker Es que defiende Defiende siempre Eso es lo jodido De jugar contra un Tinker Así que vamos a necesitar Hacer un pick-off A ese Tinker Uy, ya, abajo Mecha, mecha, mecha Matamos al Axe Oh, la Dark Willow Muere también Perfecto Como estaba empalada La Dark Willow Como estaba empalada La Dark Willow Por eso la maté Yo me paro Yo me paro ¿Se dan cuenta Como con la Satanic Me recupero de vida? Ya, eso es lo gozo De la Satanic Chicos Eso es lo gozo De la Satanic Mucho cuidado aquí Vaqueamos Mi equipo está bajo de vida Cuando tu equipo Está bajo de vida Vaquea Siempre es importante Ver a tu equipo No solo a tu héroe Muchos vemos Solo a nuestro héroe Y no a nuestro equipo Y creemos Obviamente Que como estamos nosotros Lleno de vida Podemos mechar Pero que pasa Que tu equipo Ya está casi Muriéndose Por ende Ellos no pueden pelear Que se regeneren primero Y luego volvemos El Lifesteal Está yendo creo Por ese campo No Desistió al final Ok Voy a vender esto Voy a vender esto Y voy a sacar Esto de aquí Ya solo Me falta El otro ítem ¿Por qué saco Octarine? Para tener reducción De cooldown Y así poder spamear Constantemente Mi primera Y también Mi ulti ¿Ya? Nivel 25 Talento de Del AOE De la primera Me conviene más La verdad Me conviene más El AOE De la primera Para cancelar La daga del tinker Cuando quiera focusearlo Ok Ítem de rango De casteo Por el momento Lo voy a coger Por el momento Uy ahí me echa Otra vez Voy Yo tengo el immortal Llego Llego Siempre estoy cerca De las peleas ¿Se dan cuenta? Siempre estoy cerca De las peleas Alaxe 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 Que es el kill Más fácil Y un buen kill Un buen kill Ya que vendría A ser el off-lader No me voy No me voy Por la dark willow Porque tiene Leo Tiene la segunda Para salvarse Ya tengo el ítem Voy a dropear Las La bat de fury Voy a dropear La bat de fury Voy arriba Voy arriba No hay necesidad No hay necesidad De seguir presionando Aquí Ok Voy a tener que cambiar La bat de fury Otra vez Para farmear bosque Aunque igual Puedo farmear bosque Rápido Tengo la segunda Cada rato Ya necesito Esa basher Míde ese courier ¿Ves ese courier? ¿Ves ese courier? Ok Ahora podemos Bajar las streets Ya que tenemos El ítem De la patita de araña Puedo bajar las streets Y ponernos la BF Ya Estamos Acá veo alguien Muerto Murió No me van a hacer nada No me van a hacer nada Tiene eul Todavía No nos quita El status resistance No nos quita El defecto del eul Dura todos los segundos Creo que es El único ítem Que te jode Cuando tienes Status resistance Que no lo puedes evadir Se fue a inmortal Subo el queso No hay necesidad De subir las power streets Utilice el ulti Patita de araña Le cancelé la daga Al tinker Recuerden que tenemos El lado de la primera No sé si le cancelé ahí No, no llegué Ok Vamos Pusheamos El axe está muerto El axe está muerto Ignoremos al tinker Ignoremos al tinker Están muertos todos Acá es hora de pushear Acá es momento de pushear Está muerto el axe Tengo todavía La satanic Utilizamos la satanic Listo Me curé toda la vida Pusheamos 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 El axe revive En 5 segundos No hay life stealer Todavía sigo fuerte Utilice el ulti Utilice el ulti Al axe Al axe Que está mal parado Al axe Que está mal parado Utilizo los satanic Mergenero toda la vida Perfecto Objetivos Rompemos torre No hay necesidad De deviar Forzamos el eulo La segunda Ok Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Ah es a dar willow Que espesa Tengo satanic Tengo satanic Me curo acá con los creeps ¿Se dan cuenta Lo broken Que es esto? ¿Se dan cuenta Lo broken Que es esto El ursa Con estos items Este es el build De este meta Para el ursa Cuando sacas Bashir O Abyssal Cuando necesites Focusear a alguien Cuando sacas Nullifier Cuando el enemigo Tiene mucho Ghost Scepter Mucho EU ¿No? Ahí es cuando sacas Tecitas Ok Puedo pelear acá No se murió No se murió Se muere El Witch Doctor Se pagó Se pagó El Witch Doctor Vaqueo Vaqueo Se pagó El Witch Doctor Ya lo matamos Ya lo matamos Estoy diveando Porque estoy fuerte Obviamente Diveo Porque estoy muy fuerte No pueden pararme Creo yo Vamos a optar Por un Abyssal Ahora mismo Si me parece bueno El Abyssal En este punto Con eso Focuseado Cualquiera El ulti El ulti Mira como Es demasiado No pueden matarnos Y puedo volver O sea Ese es lo peor Que puedo volver A pesar de que usaron Todo Puedo volver Porque tengo Mucha reducción De cooldown De los poderes ¿Ves? Soy demasiado agresivo Voy a bajar Voy a bajar El queso Cojo la bachea Mira acá El Witch Doctor Mira acá el Witch Doctor Dagueo Primera Perfecto El Life Stealer También puede morir En un rato Saca la mocha El Life Stealer Está muerto Ese Tinker Todo el rato ¿Qué dijiste? Soy hábil Soy hábil Dijiste Tinker Se creyó muy hábil Weo Abuso total Weo Y esta es una catedra Avanzada Estoy en una medalla De Ah ¿No estoy en divino? ¿Por qué no estoy en divino? Si acá ¿Cuánto rank tengo? ¿Qué? ¿Otra vez para calibrar? Tenía 5200 de rank Debería haber estado en divino Tenía 5200 de rank En esta cuenta Qué raro Se muere el Life Stealer Utilizamos el Ulti Se muere la Dark Willow Ya no tiene para salvarse Te la creíste weo Te la creíste weo Te la creíste weo Te la creíste No, 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 no Se es pendejo No Cayó Cayó el Ursa Ese negro Qué tal Tama Me cagaron Uy, el combat No hay combat Ni a balas Ya tenemos megas No nos gana ni a balas Tama Tama ¿Cómo me salvaba? Ya había usado mi primera No tenía ulti No me salvaba Ni a balas de ahí No me salvaba Muy fuerte está el Ursa Por eso yo considero Que este era esta bombeta Este es uno de los seres Que me parece que está muy en el meta O para estas medallas al menos Qué raro ¿Por qué me habrá dado Para calibrar? Esto está bujeado Qué raro Cuando mostré la cuenta Tenía 5200 de ranked Y ahora me da para calibrar Creo que es un bug Se va a arreglar creo después Ya hay Roshan Ojo, ya hay Roshan Y este Roshan viene con cetro O con refresh Uy, ese ítem que me Ah, sumado Pero no Yo no puedo coger ese ítem De reducción de cooldown ¿Por qué? Porque necesito las spider legs Las patitas de araña Las treats ahorita Las voy a vender Ya no me sirven ya Ya no me sirven las treats Ah, el courier ya no da visión Oh, lol Ya no da visión Y si dropea un ítem No, tampoco, ¿no? No da visión el courier Necesitamos ese Roshan Cogemos el cetro Que reduce el cooldown del ulti Y con eso ya vamos a estar Mucho más fuertes La dada mejorada Acá nos faltaría la dada mejorada La dada mejorada Agilidad Obviamente en agilidad Para el daño Hay 4 wars Ni siquiera compran wars ya Compran wars Que hay un cetro Si, si hay cetro, ¿no? Buenísimo Ya con este cetro Ya estamos Algunos que son nuevos Preguntarán ¿Por qué compro octarin? Por la reducción de cooldown Para spamear más El ulti Y la primera Que te da mucho Status Resistence Y resistencia O reducción del Del daño Perdón Ok Ya La battle fury La dejo abajo Ok Se quiere ir ese ¿Dónde vas, caosito? ¿Dónde vas? Ya murió Ya murió Debe haber alguien por aquí Debe haber alguien por aquí No hay nadie Se la creyeron Se la creyeron Se la creyeron Se la creyeron Ouch Uy, lo jukearon al ticker Satanic, satanic Ulti, ulti, ulti Al ticker, al ticker Al ticker Joder El ticker, el ticker muere El ticker muere No Ay Me morí Se pagó el ticker Se pagó ¿Qué fue, papi? ¿Pensaste vivir? Ah, huevón El gordo se murió Pájate, pájate Alguien más se va a pagar De lo caso Pájense Nadie se pagó Ok Definitivamente Fue una masacre Fue en parte Por el pick No me contraron No hubo counters De luz aquí Por ahí que quizás La Dark Willow Sentía que era el único Era fuerte Espeso Molesto Pero el resto no Fácil de evadir Al axe lo matábamos Muy fácil Si nos caleaba Teníamos a Gen Yasha Casi imposible que nos mate Al axe este era igual Todo el rato Lo hemos estado gankeando El ticker lo único Que iba a hacer acá Era farmear Quizás una vice Si sacaba vice El ticker Por ahí quizás Podía hacernos Podía ser molesto Pero al final No lo hizo Sacar otros Otros ítems Como el cetro Que de hecho No estuvo tan malo O una dagon Si el ticker No iba a sacar dagon Hubiera tenido más impacto Pero bueno El punto El ursa Está muy fuerte En este meta chicos Está muy fuerte A pesar de no tener Un support 5 Porque el push Literal vino a la línea Murió dos veces Me hizo farmear Dos o tres waves Pero luego no me supportearon A pesar de eso El ursa Se recupera muy fácil En bosque Como vieron Creo que minuto 6 Te peé abajo Y ya comencé a bosquear Y es ahí Donde me comencé a armar No necesariamente Tenemos que estar en línea Para armarnos El ursa Es uno de los seres Que igual se puede armar Igual de rápido En bosque ¿No? Siempre y cuando Pues te presionen Como me presionaron a mí Si no es el caso Sigues farmeando en safe ¿Ya? Así que nada chicos Adiós No necesito